Hey que pasa mi gente muy buenas que tal como estáis todos bienvenidos aquí una semanita más al canal Hoy os traigo como siempre mi review, mi análisis y opinión del episodio número 12 de Digimongos Game Ya sabéis que si queréis ver mi reacción completa tenéis el link en la descripción ahí abajo Y en el comentario fijado también os lo dejaré Mi reacción al episodio completo que como siempre hacemos aquí en directo en el canal de Youtube Ha sido un episodio del que tenía cero expectativas y que al final tuvo una sorpresa que no me esperaba para nada Y que ahora comentaremos Pero bueno lo primero tengo que deciros a todos y desearos una feliz navidad De verdad muchísimas gracias a todos los que lleváis aquí conmigo pues desde Adventure 2020 Los que os habéis unido ahora con Digimon Ghost Game Todos los que estáis aquí a diario viendo mis vídeos comentándome por los comentarios etc Feliz navidad a todos, espero que hayáis tenido unas felices fiestas con vuestra familia, con vuestros amigos Que hayáis tenido regalos si ha sido posible Y en definitiva os deseo pues eso, que tengáis sobre todo salud, que tengáis felicidad Que tengáis pues eso, momentos en armonía y en familia con todos Que es lo que más importante o por lo menos lo que yo más valoro Y que nos esperen muchísimos vídeos y episodios más de Digimon Pero bueno no me voy a poner muy sentimental que eso ya hablaré la semana que viene Porque la semana que viene ya sabéis que es día 1 de enero El sábado es día 1 de enero de 2022 Y no habrá episodio de Digimon Ghost Game Tendremos un parón de una semana y volveremos ya la siguiente Entonces habrá parón de episodio pero tendréis vídeo igualmente aquí en el canal Haré un vídeo ahí pues haciendo un poquillo un repaso a todo lo que llevamos aquí por el canal Mi opinión de Digimon Ghost Game de todo lo que llevamos hasta ahora Haciendo ahí un balance de estos primeros 12 episodios Y pues también hablando un poquillo más ya desde el lado más personal Pero bueno eso será la semana que viene Vamos a hablar sobre este episodio número 12 Bueno un episodio titulado cadena de mensajes Este típico spam que ya os dije la semana pasada Que pues seguro que habéis tenido estas navidades Por los grupos de la familia O por algún lado seguro que os han pasado el típico mensaje en cadena de Feliz Navidad O el típico mensaje en cadena de Si no reenvías esto no tendrás un próspero año 2022 O yo que coño sé Hay muchísimas cadenas Y esto Por cierto en este episodio hay un detalle Y es que al principio del todo sale un señor diciendo Anda esto es como cuando yo tenía 10 años o algo así Lo que nos da Y era un señor pues sobre unos 40 y largos 50 y largos O sea entre 40 y mucho y 50 y mucho Estaría por ahí Eso nos da a entender que este Digimon Ghost Game Puede ser pues dentro de 40 años más o menos ¿no? En el año 2060 2070 Por ahí puede estar ambientado No sé si hay ya una fecha oficial A lo mejor ya hay un año oficial en el que está ambientado Iba a decir Aventor 2020 Digimon Ghost Game Pero bueno Por esto que nos ha dicho este señor Puede ser por ahí Y eso Una cadena de mensajes Tuvimos como protagonista de este episodio A Widmon Este Digimon tipo planta voy a decir Hay una captura muy buena durante el episodio Que parezco yo el otro día comiendo turrón en casa de mi abuela La verdad Me siento muy identificado con él Pero bueno Tengo que decir que la primera parte del episodio Me ha parecido bastante floja Pero bastante bastante floja Porque ha sido toda igual Simplemente veíamos aparecer Widmon 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 Por todos lados Por todos lados Por todos lados Veíamos a Ruri por un lado A Kiyoshiro por el otro Sí Todos sus momentos divertidos Tuvimos el momento divertido Cuando Gamamon le rompe el móvil a Hiro Que estuvo muy gracioso Pero como que era muy repetitivo Pero bueno Después llegó la segunda parte Se fueron dando Desenvolviendo los hechos Se intentaron pues Siendo conscientes de que era un problema importante Que podía incluso afectar a toda la humanidad Que esto nos recordó a todos muchísimo A Digimon Adventure 2020 Cuando aparecía todo esto De los misiles nucleares etc Por lo menos a mí Una vez fueron conscientes de todo esto Pues empezaron a luchar ¿Y qué pasó? Pues pasó lo inesperado Que tuvimos la tercera digievolución de Gamamon Wezen Gamamon Un Digimon que nos recuerda así un poco A una mezcla entre un rinoceronte y un tanque O sea, una mezcla un poco extraña Además que tiene unos cuernos eléctricos Bueno, unos cañones mejor dicho Más que otra cosa Unos cañones que de hecho Creo que nos quedamos con las ganas de verlo en acción Porque justo cuando iba a disparar el ataque Apareció como el padre de los Widmon Aquí el abuelo Que por cierto Ya podemos casi confirmar Que este va a ser Otro de los Digimons Que más adelante seguro que Volveremos a ver en acción Y que nos traerá Bueno, les traerá algún que otro problema A los protagonistas de esta serie Esa mirada malvada que puso ya al final de todo No me gusta nada A Giro tampoco le ha gustado Pero bueno, ya se ha dado cuenta Yo creo que deberíamos empezar a hacer todos Una lista de Digimons Que creemos que van a volver en el futuro Digimons villanos Como fue el caso de Clockmon Que sabíamos que antes o después volvería a aparecer A ver En el caso de Clockmon Fue un capítulo importante Porque volvimos a tener ahí Este Gamamon malvado Voy a decirlo Digimon oscuro Pero yo creo que Los otros que creemos que van a volver Ya será En un ambiente más Importante Yo dije en el directo Que quizás Una cosa guay sería Que estos Digimons Que ahora creemos que volverán Molaba encontrárselos En el mundo digital Y que fueran ahí Unos enemigos muy poderosos Yo sigo creyendo firmemente Que van a ir al mundo digital Hay gente que me habéis dicho Por los comentarios que no va a haber mundo digital En este En esta serie En esta temporada No es que no haya Sino que no van a ir a él No O sea Existe y tal Porque de algún lado Tienen que venir los Digimons Pero como que no van a ir Yo sigo creyendo que sí Que irán tarde o temprano Y Y molaría que estos Digimons Que Pues que se presentan así Como villanos importantes En el mundo real Tuvieran su importancia En el mundo digital Pero puede ser Que vuelvan a aparecer más adelante Como ha hecho Clockmon O cualquier otra cosa Y ya en el avance Del episodio número 13 Que os recuerdo Tendremos en dos semanas ¿Vale? La semana que viene Día 1 de enero No va a haber episodio El avance del episodio número 13 Me ha gustado muchísimo Porque la trama que nos han presentado Me ha parecido súper guay Yo creo que es una trama Que realmente da bastante miedo Porque Al menos a mí Me ha llegado a ocurrir Eso de que Pues vas por la noche Y tienes la sensación De que alguien te está siguiendo Etcétera, ¿no? A lo mejor vas por la noche Por un callejón Aquí en tu ciudad Y tienes la sensación De que alguien te está siguiendo Etcétera, ¿no? Entonces Creo que es un tipo De miedo Que a lo mejor Muchísima gente Nos podemos sentir Identificados con él Y a mí me ha molado mucho Esa trama Esa ambientación, ¿no? El Digimon Que veremos en este episodio Número 13 Es Sialdramon Que me lo dijo Mayolo Un seguidor por el chat Del directo Y es que totalmente Si vamos a la Digimon Wiki Ahí vemos Su función principal Es el asesinato Sus movimientos especiales Son un solo golpe De un cuchillo Afilado a su límite Detrás De la muerte O sea que vamos Que coincide perfectamente Esta descripción Con lo que hemos visto En el avance De ese episodio Número 13 Vemos también ahí Que puede Haber La muerte De un Digimon Y Yo creo que Va a ser un episodio Que pinta Muy bueno Así que nada más Mi gente Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Dadle un buen me gusta Suscribíos por favor Si no estáis suscritos Porque me gustaría llegar A los 1100 suscriptores Antes de que acabe Este 2021 Para la semana que viene Nos vemos con otro vídeo Aunque no haya episodio Y nada Felices fiestas Disfrutad la navidad Gracias a todos Y sed felices Chao chao Gracias a todos